Hola preciados estudiantes, ahora vamos a continuar con la parte de multiplicación en el tema de sistemas numéricos y pues nuestros objetivos es verificar el funcionamiento de la multiplicación en sistema decimal para extenderlo a otros sistemas y realizar cualquier multiplicación en cualquier sistema. Como siempre arranco haciendo la parte en decimal, pues obviamente todo el mundo sabe multiplicar en decimal pero entonces pues para hacer notar algunas cosas que uno pasa por alto en el momento en que está haciendo una multiplicación. Por ejemplo aquí nosotros, una de las primeras cosas que tenemos que recordar es que en la multiplicación se hace cifra a cifra, o sea, digamos cada cifra del multiplicando, cada cifra del multiplicando va a ser una, va a multiplicar a cada cifra del multiplicado. Por ejemplo en este caso el 4 tiene que multiplicar a todas las cifras de esa parte. Entonces lo primero que hacemos es que, pues sabemos es que 6 por b4 es 24, pero ¿qué tiene en especial ese 24? Ese 24 tiene la característica que está excediendo a la base, que la base en este caso pues como es un sistema decimal, entonces es 10, entonces yo miro ese 24, le resto la base, me quedaría 14, todavía está excediendo la base, entonces me quedaría 14 menos 10 y me sobrarían 4. Observe que excedió dos veces la base y eso es lo que se lleva a la siguiente cifra, este es lo que yo tengo anotado aquí. Cuando excede dos más de dos veces, más de una vez, entonces cuantas veces se excede a la base es lo que se lleva a la siguiente cifra. Y el resultado, el recibo, es el que se anota en este caso, entonces 4 por 6 es 24, excede dos veces la base y se anota el 4. Así se hace con la siguiente cifra, por ejemplo, vamos a mirar otro ejemplo, entonces el siguiente es 4 por 2, 4 por 2 me daría 8 y traía 2 de la anterior cifra, entonces eso me daría 10, 4 por 2 es 8, 8 más 2 es 10 y nuevamente hago la verificación con la base, exactamente dio el valor de la base, entonces 10 menos 10 es 0, lo que significa que yo debo anotar un 0 y como excedió una vez la base, entonces lo tengo que extender a la siguiente cifra. Así ocurre con todas las cifras de ese multiplicador y entonces ahora solamente queda la última, esta es la última operación, entonces 4 por 6 es 24 y de la anterior venían 2 más 2, entonces ya no hay más cifras que bajar, por lo tanto ese 2 bajaría y completa esa parte. Una vez se completa con esa cifra, entonces va la otra, se hace la multiplicación con el 2 del mismo procedimiento y por último se suma, eso no tiene nada extraño porque pues es el procedimiento normal de una multiplicación. Lo único que hay que siempre tener en cuenta es que cada vez que excede una base, por cada vez que excede una base, entonces se lleva uno a la cifra siguiente. Eso es lo que se hace notar para extender a los siguientes sistemas numéricos. Aquí por ejemplo tenemos un sistema en binario y en binario pues es muy sencillo porque como solamente voy a multiplicar por 1 o por 0, pues por 1 da lo mismo y por 0 da 0. Entonces en el caso de acá del 0, pues al multiplicar por cada una de estas cifras, por cada una de las del multiplicador, entonces yo voy a hacer 0 por 1, 0, 1 por 1, 0, 1 por 0, 0, siempre va a dar 0 esta parte de acá. En la siguiente cifra, pues como estoy multiplicando por 1, me va a dar exactamente el mismo número que lo que yo tengo acá. Lo único pues es que estoy tabulando y en la siguiente cifra nuevamente estoy multiplicando por 1 y nuevamente me va a dar exactamente el mismo número. O sea que en la multiplicación en un sistema binario es la más sencilla porque solamente estoy multiplicando por esos dos valores. Ya después que tengo todo tabulado y los valores, pues entonces se hace una suma como se vive en el caso de la suma. Y pues recordemos que por ejemplo en este caso cuando se suman varios números, pues lo que yo puedo hacer es que contar cuántos pares hay. Por ejemplo aquí me da 0, aquí tengo solamente un 1 que es un impar, entonces cuando tengo un impar anoto el 1 y ya no hay más, solamente hay 1. En el siguiente caso tengo 2 unos, o sea que es un par, por lo tanto el resultado me va a dar 0. Y como completé un par, entonces quiere decir que a la cifra siguiente se lleva un 1. Quiere decir que ahora tengo un 1 aquí y un 1 aquí, nuevamente tengo 2 unos, lo que es un par, por lo tanto me da 0. Y llevo 1 a la siguiente, aquí no hay ningún 1, todos son 0, es un impar, entonces anoto el 1, no llevo nada. Aquí tengo 3 ceros, me da 0, aquí tengo solamente un 1, es un impar, por lo tanto anoto 1, no llevo nada. Aquí tengo 1 y 1, es par, entonces anoto 0 y llevo un 1 a la siguiente cifra. Cifra nuevamente me va a dar un 1 aquí, con el 1 acá me va a dar par nuevamente, entonces anoto un 0 y llevo 1 a la siguiente cifra, como ya no hay más cifras que sumar, entonces bajo la última cifra y entonces ese sería el resultado de esta multiplicación. Miremos otro ejemplo en otro sistema numérico, por ejemplo el caso octal, entonces se hace con referencia a base 8. Aquí si por ejemplo multiplicamos 3 por 7 en decimal, pues el resultado sería 21, normal, pero como la referencia en este caso es 8, entonces no sería 21 menos 10, sino que en este caso sería 21 menos 8. Entonces observe que ahí me daría 13, 21 menos 8 me daría 13, y 13 todavía accede al sistema octal, entonces nuevamente hago otra resta, entonces sería 13 menos 8, eso me daría 5, lo que significa que si yo sumo 3 por 7, me daría 5 y llevaría 2 porque excedió dos veces. Así, si lo miramos entonces anoto el 5 y llevo 2, quiere decir que si yo multiplico 3 por 7 en sistema octal, el resultado es 25 y no 21 como el decimal. Eso es todo por ahora y continuamos con sistemas numéricos.